Cuando tú me dices, yo lo reparto con que viene el que sea el final. Guárdala, la vasana se está. Bueno, esperamos a Jun y a Jun. Si te gusta, me gusta a desayunar. Gracias. 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 Un minuto. Un minuto. ¿Qué? De los dos lados, ¿eh? Perfecto, gracias. Gracias. Ah, sí, por favor, se lo presentan. Muchas gracias. Muchísimas gracias. ¿El otro no es tanto? ¿El otro? Sí. Entonces, ¿quién está en la universidad? Están en el momento de dormir de tarde, de matar, de citarse, de llegar a la urna? Ya, aparte, en la urna son casi de 50 minutos. Sí. Pero luego tenías clases de coquera. Sí. Bueno, y ayer lo partimos aquí a los jeans. Sí. ¿Tienes? 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 ¿Tienes la lavadillas? ¿De una o de otra? No. No. No hay sabor a terminar. Claro. Bueno, sí, había más quienes nos quedábamos en la universidad. No, 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 nada. Pero tardísimo en la biblioteca. Yo he pensado tres veces de que de verdad teníamos que saltar con un poquito o algo, salir dos segundos o así, porque la biblioteca no se vea. ¿No? Yo he pensado tres veces de que la biblioteca no se vea. Yo he pensado tres veces de que la biblioteca no se vea. Es bueno. Pero sí. No, y el hueco y creo que se quedó como con dos. Y nada, un poco. Ah, un poco de su forma. Y se hace una vez en el tiempo. Sí, ¿de qué edad no? 19, entonces se llevan, pero no necesariamente conviven. Sí, 19, 9. Sí, cada quien en su lado y son 10 años. Y el otro tiene sus espacios. Y está abriñado. El hombre es el grande. No le tienen paciencia. Y aparte se queda el papá. Pobrecita. Pobrecita. No, yo con mis hermanos me llevo muy poquita, la verdad. Con mi hermana me llevo un año y medio. Y con mi hermana me llevo tres años. Viven en otras cosas, concretamente. Pero no, pero a los míos también se llevan poco, dos años. Pero tampoco son cada uno. O sea, acá cogemos. Y a ver, ya tienen 24, 24. Y no se llevan tanto así. Miguel. Es que también son diferentes. Son diferentes. Sí, son diferentes. Y sí se llevan. Sí. Y después de eso se los manden. Ya tienes unos ratitos. Pueden estar comiendo un ratito así. Sí. Pero lo voy a repetir en un momento. Sí, me llame. Wow. Gracias. Sí. Sí. Y la otra quiere decir, aquí estoy. Es que no me dijo nada. No me dijo que te vayas. Ay, muy bien. ¿Cómo? Entonces, le dice a la otra. Le dijo, ya me voy, hermano. Y le dije, madre, ¿cómo me dijo? Díjalo. Le dijo, es niño. ¿Qué le digo? ¿Qué le digo? Estás mirando. Y Gabriela y Ronaldo también tienen puros niños. Así, no. ¿De qué edad tienen? Completamente. 11, 9 y 5. Hombres. Gracias. La dinámica cambia muchísimo. Gracias. Totalmente. Cuando hay una niña, ya cambia. Completamente. No, hombre. Un comentario así de ese tipo. Me hiciste ahí. Sí. No lo veo ni por equivocación. No, por supuesto. O sea, se despiden en lugar de... Entre menos se hable muy claro. No te decidiste a ella. Y acá ella no. O sea, si el hermano se despidiera desde ese abrazo, ella sería feliz. Claro. Por supuesto. No, bueno. No, no, bueno. Aquí mejor ni me tiran detalles porque... Sí. Ajá. Ajá. Ay, sí. En la mañana se sube. Sí, en la mañana se sube. Y bajó el camino. Mamá no me hizo caso. Fíjame na, no te escucho. Ah, bueno. Ella cada tiene. Nueve años. Ay, claro. Es pobresita. O sea, ella es decir, si el hermano fuera con ella a abrazar, ella sería feliz. Es nueve y diecinueve. Sí. No, claro. Pero espérate, mira, cuando ella está en la secundaria ópera que empieza a salir, ella no se le va a separar, entonces ella le va a decir a él déjame pasar, no, no la va a dejar bailar con nadie, ni su papá, ni su papá, pero el papá es súper buena Pero cuando se trata de él, el mejor hombre, el más tranquilo, se trata de él, si eres el oso, bueno, es que me acompaña como no son mías, pues esas son los problemas, pero sí, claro, qué bárbaros, pues sí, está bien, todos los papás, no va a haber ni mejor para tus hijos, no, no, al contrario, yo, bueno, creo que van a ser suertudos, y eso espero porque lo tengo clarísimo, tengo una súper suegra y quiero ser como ella, claro, o sea, mejor amiga como mi segunda mamá, no, sí, una súper, imagínate, sí, no, ay, sí, es que cuando hablan bonito de la mujer, no, mi suero es un bombón, o sea, es la más apoyadora, la más, no, 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 y yo quiero ser así, o sea, que mis hijos puedan decir, oiga, ¿le puedo ¿Puedo llevar a mis hijos? ¡Claro! ¡Oiga! Sí, sí, sí. Súper cooperadora, súper apoyadora, súper... Que vayan con mucho a tu casa. Claro. Yo cuando mi hijo tiene una novia ya de mucho tiempo, o sea, al principio, él se iba, ya me voy, ya me voy, ya me voy. Pero ya después empezó, y yo lo pensé, yo dije, los hombres son de la novia o de la esposa. O sea, es más fácil que se vaya con la novia. Ay, no, pero aquí yo creo que tengo una necesidad. Y en mi... No, pero esto pasó... Es que depende de cómo sea la suegra. Entonces yo dije, tengo... No, yo también tengo muchas inspiraciones. Ahora se la pago, y llegan y... Oye mamá, vamos a ir a... Va a tardar lo más bien, vamos. Dos teles, uno para los hombres, para ver partidos. Ay, claro. Sí, para ver partidos. Y el otro lado para las mujeres son dos meses gramos. Mucho. Pero luego las... Ahí sí que afortunados, ¿no? Sí. Sí, porque hay años de 40. No todo mundo. O sea... Es que... Es que... Es que... La primera novia del mundo. Los congeladores y todo. La parte de la tele. No. Entonces ahí hacemos directos. Ahí se ve el fútbol. Sí, sobre todo que cuando ves cosas que seguro ellos no ven, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. No, y ¿sabes qué es simple? O sea, mi hijo... Chicos... Todo el tiempo era así de... Tuyo. Sí. Sí, eso sí decía. O sea, yo era su oso de peluche. Claro. O sea, yo era su oso de peluche. No había... Y sabíamos... Y me veía... Y se iba conmigo y me abrazaba. Y decía, no... Claro, claro. Porque hasta él sentía feo, ¿no? Sentía que me estaba poniendo el puerro. Exacto. Y ya, pero ya... Es muy diferente, ¿no? Entendía. Es más complicado con las niñas. Sí, yo pienso igual así que... De que... Yo siento que para mis papás ha sido más complicado cuando mi hermana tiene novio. Cuando ella tiene novio. Sí. Sí, yo creo que sí. Entonces es así como que la niña como que... Sí. Ajá. Pues sí, sí, es cierto. Como que eres más abierta a lo mejor con los niños. Sí. Sí, sí, sí. Y con las niñas como que la quieres... Bueno, como son más independientes, ¿no? Los hombres son... Y qué mal, ¿no? Porque al final son iguales, ¿no? Son iguales, ¿no? Son tus hijos. Son tus nietos y todo. Y al rato... La perspectiva. Sí, pero... Olídate. Todos los llevan a los niños iguales. Entonces se arma súper bien. Ah, no. Los hombres no te dicen nada. Las mujeres te cuentan lo de todo. Y los niños, no. Sí, es cierto. Sí, es cierto. Sí, es contigo. ¿Cómo te fue? Bien. Sí, lo malo es que un hombre se acostumbra a que te saquen la sopa y la mujer no. O sea, el hombre llega y te empiezan a preguntar y como menso. Y todo lo que hiciste en la noche. Y la mujer, ¿no? La mujer se vuelve discreta con el tiempo. El hombre, ¿no? Lo estamos viendo. Creo que uno está acostumbrado a que... Sí, claro. Sí, sí, es cierto. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Buena perspectiva. Bueno, mínimo. Ya tienen su mamá. Sí, 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 sí. Cuando bien seguiremos el chile de la familia. Sí, sí, sí. Oigan, vamos a empezar nada más. Si gustan, vamos a seguir desayunando y que esto sea muy casual. La idea es primero agradecerles por parte de Tribuna Comunicación. Nosotros tenemos una agencia de mercado técnico que se llama INDETA, la cual tiene un cliente que se llama Grupo UNE, que son los desarrolladores de Cicul, que es donde estamos el día de hoy. Y hoy vamos a platicar un poquito sobre cuáles fueron sus primeras impresiones de estas casas, que pues su concepto es townhouses, es algo diferente en Puebla, y nos encantaría que nos platicaran. Vamos a empezar platicando así casual. Todo lo que venga a su mente, por favor, compártanos. No pasa nada. Si quieren añadir algo, la idea es eso, que podamos obtener las primeras impresiones y sus experiencias. Tanto como inversionistas o como igual padres de familia, sus situaciones, sus familias, con sus hijos. Tú como estudiante, por ejemplo, si queremos saberlo. Y bueno, pues primero que nada, agradecerles su tiempo y espero que lo disfruten tanto como nosotros lo estamos disfrutando. Me encantaría que empezáramos a platicar. Primero, que nos presentáramos. Yo soy Ana, mi nombre es Ana, voy a moderar este grupo. Y si quieres, si puedes empezar algo, Carlos. Mi nombre es Carlos Alonso, tengo 3 años. Me dedico a hablar con el tema de construcciones. Y bueno, pues finalmente vine aquí porque me interesa todo lo que es el tema de ver lo nuevo que se está haciendo. Puebla y ver los nuevos conceptos de construcción. Vaya, lo que se ofrece, ¿no? Conceptos de... Conceptos de... Pues así, no, no recuerdo el nombre del concepto. ¿Qué es? Down House. Ajá. Un momento. Y es... No, realmente no lo conocía. Bastante... 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 Laderoso. Acá, cómodo. Y no creo que hay que ver las familias que... Que hoy en día quieren innovar, ¿no? Y bueno... Desaporte. Gracias, Carlos. Nada más es si me pueden decir también si vivo en la ciudad de Puebla. Aquí vivimos como en Puebla, en la ciudad. Soy hijo de festero, no de cajada. Nada más, no te preocupes, Carlos. Gracias. Mónica. Hola, soy Mónica Peralta. Yo me dedico a la comunicación. Dirijo una canción de radio. Y este... Me interesa mucho porque de repente van cambiando la vida, van cambiando las zonas. Yo vivo en Lomas y soy de las primeras promotoras de Lomas porque me encanta vivir. Es súper tranquilo. Y los nuevos desarrollos que están haciendo, como estos, se me hacen bien padres porque además son muy seguros. Entonces, hasta para cuando la gente viaja y los hijos se quedan solos, o en mi caso, por ejemplo, mi mamá que ya está grande que vive en la calera, pero no es nada seguro, le queda ya todo lejos, no pueden moverse tan fácil, ya no manejan. Entonces, como que zonas como este estilo son bien importantes conocerlas porque a lo mejor estamos acostumbrados a otras cosas, ¿no? El tratamiento común y fluente, si es una zona segura como lo más, pero esto se me hace que tiene el plus de que además de estar céntrico, está de fácil acceso. O sea, todas las comunidades están muy cerquitas y es que... y me gusta conocerlos. Este... Esa parte, ¿no? Pero, pues, que me vayan cambiando mi vida. Yo soy divorciada, tengo dos hijos, ya terminan. Uno ya terminó la carrera, el otro ya está por terminar. ¿Y los dos viven en poder? Sí, viven conmigo. Yo, gracias a Dios todavía, pero este... también... Los voy a echar de mi casa. Y este... Y bueno, también inclusive, yo ya me quedaría con una casa muy grande para mí sola. Entonces, este... Pues, sí, vamos a ver. ¿Qué se puede usar? Gracias, María. Bueno, mi nombre es Juan Pablo. Yo... Yo soy estudiante de la Universidad de Anáhuac. Estudio Derecho. Y... Bueno, lo principal que yo vi de esto fue la localización. Fue lo que más me impactó. Lo que más me gustó. Mis papás siempre... Bueno, yo pienso que para elegir una casa, para mis hermanos o para mí, lo que... Lo que... Lo que se enfocaron fue en la ubicación y en la seguridad. Y bueno, yo pienso que... Que este... ¿Cómo se llama? ¿Seql? Seql. Pues, tiene lo básico. Tiene... Lo básico y muchísimo más de eso, entonces... Pues... ¿Te gustó? Bastante. Sí. Oye, Juan Pablo, una pregunta. Tú vives en Puebla, pero eres... Foranero. Sí, yo... Yo vivo... En un funcionamiento. Se llama El Saucedal. Está por las torres. Sí. Este... Y sí, yo soy foranero. Yo soy de Córdoba, Veracruz. ¿Y tus hermanos también... Este... Estudian aquí? Sí, mis hermanos estudian acá. Este... Mis dos hermanos ya trabajan. Yo ahorita estoy... Trabajo... Este... Como que... Como apenas voy en segundo semestre, no puedo estar todavía en... Así que es nada, entonces... Lo estoy viendo. Gracias, Juan Pablo. Sí. Oye, este... Bueno, una última pregunta. ¿Tus hermanos estudiaron en la universidad antes que tú? Sí. O sea, ya trabajan. Ah, tú eres de los chicos. Sí, sí. ¿Desde hace cuánto tiempo empezaron a venirse el primero, por así decirlo? Bueno, mi hermana... Me falta... No puedo decirme así... Para cobrar la universidad. Es de... Tengo entendido que... Entró, creo que el año... 2016 en la universidad. No sé... No sé bien la verdad. Pero sí, ella... Creo que lleva cuatro años. Mi hermano lleva dos años. Y yo... No voy a cumplir mi primer año. ¿Tus papás compraron casa? Sí. Ah, ok. Para todos. Sí, sí. Sí, es que van a echarse como siete años o mucho más. Sí, ya saben. A lo mejor ya se quedan. Sí. Y aparte, como somos de Córdoba, toda mi familia es de aquí, de Puebla. Entonces... Ellos piensen en un futuro, tal vez, de ni se paranera y... Para el salto. Ajá. Sí. Sí. Gracias. Gracias. Gracias, Rafael. Soy Emilio Guitani. Soy comerciante. También me dedico al ramo inmobiliario. Me hizo favor, Ana, de invitarme a conocer este proyecto. Que, la verdad, está maravilloso. Creo que es el primero en Puebla. Y, bueno, yo vengo seguido aquí a Sonata, pero no se ve desde la calle. No se ve el proyecto este. Por una parte, tiene sus ventajas de que no se vea, ¿no? Porque está uno más privado. Sí, sí. Y, bueno, es un nuevo concepto que es muy bueno, que es también como vivir en comunidad, ¿no? Y, este, y da... Tiene ciertas ventajas, como desventajas, pero más ventajas. Y, este, nada más, este... Vamos a oír el precio al rato a ver qué da. A ver qué sigue estando tan bonito. Sí, sí. Como buen comerciante. ¿Tú te dedicas a bienes raíces? Este... Emilio, ¿te dedicas a bienes raíces, de alguna manera? También ando en bienes raíces, sí. ¿Te gusta comprar, ya construido una vivienda, o te gusta construir más? Eh... Yo, yo compro marcos construido. Ok. Tengo un hermano que se dedica a hacer casas en Lomas, precisamente. Entonces, ahí nos dominamos. Ah, perfecto. Muchas gracias, Emilio. Ok. Buen día a todos. Mi nombre es Miguel Ramírez. Este, me dedico a lo que es Mercador Técnico de Ciudad. Digo, vengo en representación de alguien más, pero... Con gusto les puedo dar mis comentarios de lo que es la... Esta parte de la experiencia. Eh... Entrada, yo creo que... Algo que me llamó mucho la atención, aquí en Lomas es muy seguro, ¿no? O sea, te piden acceso para... Te piden tu IFE, te piden identificación. Creo que aquí fue muy fácil entrar, eso no... No me... No me agradó mucho. O sea, fue muy rápido, fue como de que, pues... Sí, vengo aquí a un desayuno y... La persona vigilancia. Ah, o sea, te dejaron... Ah, bueno. ¿Aquí adentro o al Lomas? No, aquí adentro. Esto en específico. O sea, si yo viniera, por ejemplo, acá un día, a lo mejor, que me dé visita, pues, ha sido fácil entrar, ¿no? Entonces, a lo mejor eso me genera iniciativa, ¿no? Sí. Sí, que de hecho los estaban esperando, por eso. Sí, sí, sí. Pero qué bueno que lo dices, sí. No sé, a lo mejor vine... Pensando en un cliente... Claro. Es algo muy importante, ¿no? Por supuesto. Y es algo que todos nos fijamos, ¿no? Me pareció muy interesante el concepto de Townhouse, porque creo que va muy enfocado a una persona, bueno, a una pareja. Yo creo que es más enfocado a una pareja, no tanto para una familia, yo creo que es para alguien que está empezando. Definitivamente el concepto es como muy minimalista, muy orgánico, muy algo con el estilo millennial. Entonces, yo creo que ese es el segmento final, vamos a decirlo así. Una pareja que recién está empezando, que no tiene inconveniente con compartir con vecinos. Sí busco una privacidad, pero realmente creo que lo importante es que tengan su espacio. Otra cosa que me llevó mucho la atención, que está muy padre, es todo el jardín. Creo que eso no es tan común así. De esta manera, como está ordenado, creo que no es tan común en un complejo como este. Normalmente los clústeres son así como que pasillos, casas, pasillos, casas. Y encontrar un jardín aquí donde todos pueden convivir, creo que está bastante interesante. Entonces, creo, yo considero que el producto debe estar dirigido definitivamente a una persona con características millennial, una persona que sea como más del estilo innovador, creativo, no sé, arquitectos, diseñadores, inclusive mercadólogos, no sé. A mí me encantó la casa, ¿no? Sí, a mí me encantó. ¿Tú eres de profesión mercadólogo? Sí. Ah, perfecto. Sí, sí, sí. Y, este, ¿tienes, actualmente vives, o sea, tú eres de Puebla, vives en Puebla? Sí, soy de Puebla, vivo en Puebla. ¿Vives solo? Sí. Ah. Entonces, si a mí me dieran elegir una casa, yo creo que sí sería una de estas. Definitivamente. Yo, o sea, comparando esta a lo mejor con la de un clúster, prefiero esta, ¿no? ¿Rentas? Sí. ¿Actualmente? Sí. Ok. Muchas gracias. Estoy bien. Hola. Soy Fernando Ruiz. Me dedico a la manufactura de dispositivos médicos para diagnóstico. Soy de Puebla. Estoy casado. Tengo dos hijas, unas gemelas, pero ahora solo me traje una. A mí el lugar me encantó porque desde la ventana no las puedo estar viendo jugar. Pero también veo, pues tengo papás que son mayores. Mamá, si tienes el estacionamiento, agarras el elevador y ya estás en la puerta de tu casa. O sea, eso me encantó. Me encantó que las casas por fuera están como minimalistas, se ven pequeñas, pero ya que entras, no manches, son gigantes. O sea, eso me encantó. Un favor, ¿podrían hablar un poquito más alto? Es que no se escucha mucho. Bueno, me encantó esto de que la casa se ve pequeña por fuera, pero por dentro son muy grandes. O sea, me da como la sensación de que vamos a estar todos como muy juntos. Tengo como esa idea. No sé si alguna vez vieran esta entrevista de Slim en su casa. Pues cualquiera pensaría que la casa Slim era gigantesca, ¿no? Realmente es pequeña porque él explicaba que distancias más pequeñas hacen que la familia estén más juntas. Entonces, esto me encantó. Tienes el jardín aquí inmediatamente, que a diferencia de otros lugares de Lomas, o bueno, cualquier otro lugar, pues está la casa. Camínale al jardín, al parque, que está bien, ¿no? Pero como es verdad que la seguridad se ha vuelto ya un tema esencial para la vida de todos, que la verdad que es una pena, pero bueno, así es como se vive. Y esto sobrepasa cualquier expectativa que uno pueda tener sobre seguridad. Entonces, eso también. Muchas gracias. ¿Actualmente vives con mi familia? Vivo con mi familia, vivo con mi esposo, vivo con mis dos hijas. Vimos en un departamento y tenemos estacionamiento para tres coches, que eso para mí es así como wow. Entonces, eso también tenéis que ver también aquí. ¿Tienes gusto estacionamiento para tres coches? ¿Para tres, Mariana? Sí. 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 Si gustan, sí. Perdón, ¿para qué? No les quitemos mucho tiempo. Proverso. Proverso. Gracias, Fer. Muchas gracias. Rodolfo, cuéntanos un poquito. ¿Qué tal? Buen día. Mi nombre es Rodolfo Liaño. Soy economista, soy asesor financiero. Realmente radico entre la Ciudad de México y la Ciudad de Puebla. Mi familia está acá, en Puebla. Actualmente vivimos en La Vista. Tiene un año que llegamos a Puebla. Tenemos 14 años de casados, pero es la primera vez que vivimos acá en Puebla, mi esposo en Puebla. Siempre hemos vivido en la Ciudad de México. Seguimos un par de años viviendo fuera de México, en Estados Unidos. Seguimos coronado. Y regresamos a México, justamente en enero del año pasado. Y, por cuestión circunstancial, llegamos a Puebla. La verdad es que yo no sabía muy bien a qué íbamos a ver, pues. Sin embargo, curiosamente, ayer, que vine a un compromiso aquí a Zornata, salí por este acceso. Creo que, si sigue uno derecho, es la salida principal, ¿no? Para allá está la habitación, ¿no? Ajá. Y, este, y algo que me llamó mucho la atención, digo, las casas como que no se alcanzaban a ver muy bien, se medían esos fechos. La verdad es que no sabía que íbamos a estar el día de hoy aquí. Pero algo que me llamó mucho la atención por fuera es la barda. O sea, como que la arquitectura de la barda se ve muy padre. Este, o sea, se ve diferente a la barda tradicional que divide a todos los fraccionamientos y clústeres de Lomas de Angelópolis. Que solo lo único que han hecho diferente es como la entrada, ¿no? El acceso. Me llamó la atención. Me llama mucho la atención la ubicación que tiene. Porque Lomas de Angelópolis está hoy en día ya inmenso. Este, y a veces, digo, yo la verdad es que no sé cómo sea la vida realmente aquí en Lomas de Angelópolis. Sé que es complicado tráfico, por ejemplo, las mañanas y eso. Por ejemplo, ayer que yo salía, este, digo, finalmente tienes su TAG y te tienes que frenar y demás. Digo, esto en las mañanas la verdad es que no sé cómo se ponga. Porque es un mundo de gente y todo el mundo saliendo, no sé, por ejemplo, hacia periférico. La verdad es que no tengo idea como, como este, como sea. Pero lo que me gusta es que está realmente al, este, al acceso, ¿no? Para salir a periférico y demás, está muy sencillo de llegar. Muy cerca de Sonata, que también así como que es un punto neurálgico, ¿no? De la zona, ¿no? Y el concepto, muy agradable, ¿no? Este, justamente así para los niños y demás, de que efectivamente, como mencionaban, ¿no? De que, ah, es el jardín y el mundo y te saber dónde está, ¿no? El concepto de seguridad yo creo que yo diría es clave. Muchas gracias, Rodolfo. Gaby. Bueno, hola. Yo soy Gabriela. Este, soy terapeuta de salud natural. Soy esposa de Rodolfo. Tenemos tres hijos. La verdad es que a mí me pareció el lugar muy lindo. Siento que es como para familias como más pequeñas. Pensando en mí, yo no me imagino con tres hijos en una casa tan pequeñita. Pero, este, la verdad me pareció padrísima. Pensando, por ejemplo, en una familia que empieza recién casados o que tienes bebés, que sales aquí al arenero, me parece extraordinario. Porque está, efectivamente, está a la mano, el espacio está, pues, suficiente para un bebito que gatea, para niñitos pequeños que salen aquí a jugar y que no necesitan, por ejemplo, de gran intensidad. Porque pienso en mí, ¿no? Pienso en mi familia que ya 11 años. O sea, es correr, es nadar, juegan golf. O sea, son ya como más intensos. Y este espacio siento que es como muy contenido como para mamá que todavía quieres tener muy cerca a los hijos y que todavía te necesitan más cerca, ¿no? Ya, ya cuando crecen, lo que menos quieren es verte y salen corriendo. Los chiquitos todavía siguen necesitando, ¿no? Pero ya, por ejemplo, los más grandes, pues, ya quieren irse solos, ya quieren nadar solos, ya quieren hacer que no los observes. Y que no los observes, exacto. Y, este, y ya como que requieren más de sus espacios. Me encantó porque efectivamente lo que dices es eso de estar muy cerca, está muy padre, pero creo también que cuando la familia, los hijos son más pequeños, necesitan todos y necesitamos estar como más cerca. Cuando empiezan a crecer los niños y las familias, también necesitamos como un poco más de espacio. Este, la seguridad me parece buenísima, la ubicación me encanta. A mí estas zonas se me hacen como que lo más, pues, digo, de entrada, céntrico, porque al final la vida últimamente se hace por acá. Restaurantes, este, zonas comerciales, etc. El terapico está por acá, vas por cine por acá. Vas de compras, necesitas algo y tienes por acá, vas al súper por acá, estas, como que... Lo, lo... Las cuestiones, las primeras necesidades y lo mejor, pues, tenemos que hacer Simi Market, el Chedrago Selecto, digo, pensando como mamá, ¿no? Sí. De las necesidades que tienes, lugares donde puedes comprar cosas de buena calidad y sana, pues, todo esto está por acá, ¿no? Si vives, no sé, pensando en mi mamá, que vive en las fuentes, venir hasta el City Market es toda una excursión, ¿no? Entonces, esos, o sea, todos los recursos que hay aquí alrededor me parece maravilloso para esta área, ¿no? Y, pues, no sé si... Gracias, Dani. ¿Tienen planado seguir a Puebla o tienen planado a Puebla? A donde la vida nos lleve yo estoy muy feliz aquí en Puebla, la verdad jamás me imaginé regresar a Puebla después de irnos a cantarnos, nos fuimos a ir a México, luego nos fuimos a Estados Unidos. Lo último que pensé es regresar a Puebla, pero estoy fascinada. Mis hijos están felices y, este... Pues, sí, no hay planes de irnos por el mundo. Gracias, Dani. Marisol. Buenos días, mi nombre es Marisol, soy esposa de Jorge, venimos de Monterrey. Tenemos aquí ya ocho años. Estamos muy contentos. Este... Nos gusta vivir aquí. Pues, ya mis hijos... Aquí... La chiquita empezó aquí desde kinder. El grande, pues, ya está adaptado aquí. Este... Nos gusta este concepto. Está muy bien en cuestión de seguridad. Pero sí, para familias pequeñas, porque yo, por ejemplo, mi hijo aquí, pues, ya sé como que... No, 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 no. Pero la chiquita, por qué no tienes aquí. Este... Bueno, yo creo que los canos son de seguir aquí. Yo creo que sí. Yo espero que no nos digan los ciudadanos. Nos vamos. Este... Y bueno, pues, estamos muy contentos aquí. Gracias. Y sí, todo lo que tenemos aquí. Pues, el súper, que la mamá, o sea, algo necesitas. Aquí está cerca. No tenemos que recorrer distancias. ¿Vides en la mamá? Ya vivimos en la mamá. Tenemos un año estar viviendo aquí. Sí. Pues, muy bien. ¿Construyeron o...? Sí, construyeron. Construyeron. Ah. ¿Por qué construir y no buscar? Ya. ¿Por qué? Porque si lo íbamos a hacer bien, ya que me diste chance a eso. Nosotros llevamos ocho años aquí, pero realmente ya habíamos pasado por otro evento. Yo viajé. Siempre viajó mucho. Incluso tenía un evento con Anita que me quedé mal ayer. Sí. Pero, este... Viajó mucho. Entonces, ya habíamos cambiado de Monterrey a San Luis. En San Luis estuvimos tres años. Luego aquí, pues, ya llevamos ocho. Pero, la intención era regresarlo siempre a Monterrey. Siempre la intención. Pero, sin embargo, cambió la compañía que me trajo hasta acá. Sí. Me dieron un... En el mismo sector, yo vengo al sector de telecomunicaciones. Por favor. Soy el responsable nacional para el crecimiento de una compañía de telecomunicaciones. Y estaba en otra. Entonces, este... Incluso, cuando me cambié, me pidieron irme a México. No aceptó. Entonces, este... Pues, yo me llevo las fegas de ir y venir cada martes a ir a visitar a mi simpático jefe. Este... Y de ahí me voy al resto de las ciudades. Y, por ese mismo detalle, inclusive el cambio, no habíamos decidido encontrar. Y un amigo de Monterrey, que ya él ya se había venido igual que nosotros. Él... Él dice que quiere morir aquí. Y quiere su... La parte de... De... Que era el director anterior que estaba aquí. Este... Él quiere tener... Pues, compró la casa. Y era una casa incluso de un piso. Una L grandísima, con patio interior y todo, aquí en Zabaleta. En la parte de las quintas. Y súper seguro. Entonces, porque no quería comprar, bueno, la casa estaba suficientemente grande. Eran cinco habitaciones, patio central y todo muy padre. Y dices, bueno, ahí estoy bien. Pero, ¿qué pasa? Ya pasaron ocho años. Y luego... Entonces, pues, se dieron más las cosas y fueron cambiando. Arreglé cosas con mi jefe. Y en lugar de decir que voy a comprar porque venimos a ver. No nos gustaban necesariamente las distribuciones. Este... Las calidades de materiales. Este... Mi papá decidió. Y aparte lo tenemos que entretener. Sí. Él se dedica a asesorías en gasolineras. Entonces, ahorita tiene ochenta y cuatro años. Y él sigue dando asesorías para construcción de gasolineras o para productividades en las mismas. Y con eso lo tenemos entretenido. Porque es divertido. Y entonces, este... Oye, pues quiero hacer esto. Órale. Genéralo, pero con nuestro propio concepto. A mí me busco un cuarto de tele grande. Con mi tele grande. Este... Mi lugar para mis colecciones. Para una huela de cosas. Pero aparte que cada uno tenga su espacio. Entonces, cada habitación es grande. Con su baño, vestidor. Decidimos un área central intermedia para lo que pueda haber. O para ella, para mí. Porque luego van y me quitan el cuarto. Y... Y... Y no te digo quiénes, pero son los dos. Porque o sube él, o sube ella. Pero también, este... Generamos un roof garden. Para tener espacio. Este... Como un buen regio, hacemos carnesisadas bien seguido. Sí. Y aparte, ella puede tener su segundo jardín. Porque tenemos jardín afrente, jardín atrás. Y... Pues no jardín arriba, pero... Hay de todo. Mi planta. Mi planta. Y más aquí casi no se da. Sí. Entonces, por eso decidimos, no necesariamente comprar, sino mandar a hacer. Y si vamos a hacer el daño, pues a lo bien. Sí. Entonces, le invertimos una buena cantidad. Lo hicimos a su gusto. Pero... Ya metiéndonos aquí. ¿Qué es lo que yo te podría decir? Una. Efectivamente, el espacio para nosotros, no. Aunque ya el grande, pues ya está grande y la chiquita así es. A la enana le encantaría andar corriendo aquí. Y las plantas y andar haciendo y todo. Y la podemos vigilar. Eso sí. El espacio, pues ahí sí. No te digo. Pero... Por ejemplo, mis papás ahorita están viajando a estar con cada uno de nosotros. Somos seis. Entonces, ahorita está con mi hermana en San Luis. Y luego se van con mi hermana en Washington. Las otras viven en Monterrey. La otra vive en la frontera. Y entonces, vienen aquí. Pues ellos si van a venir, vienen a disfrutar. Entonces, vienen un mes, pero luego se andan ranchando. Entonces... Traíamos una camioneta, una Tifo Pilot, pero es muy alta para mi mamá. Entonces, cambiamos a la minivan y la llevamos a donde ella quiere. Cuando está aquí, comunica. Oye, vas y la llevas y la traes y... Y pues aquí hay diez mil lugares. O te vas a Oaxaca, que no siempre son... Está muy padre, pero... Está cerquita. O te vas a visitar una que otra iglesia que hay aquí alrededor. O hay N lugares aquí en Puebla. Y es súper padre, que les encanta venir. Entonces, vienen, pero vienen por un mes. Pero pues la intención es... Oye, queremos algo propio. Entonces, este es un concepto que sí les podría ayudar. Está chiquito. Está privado. Está céntrico. Estás en medio. Sí. Porque nosotros... Yo escogí hacia allá, pero en la parte poblada. No estoy. Sí quiero que esté seguro. Claro. Y también la parte de la zona donde yo escogí está hacia arriba. Luego aquí se inunda. Entonces... Sí. Nunca lo pasé. Hace dos años... Sí se inundó una parte, pero... El año pasado se inundó la parte de atrás. Un clúster. Un clúster, ajá. Pero... De los que están al fondo, ¿no? Sí. Sí, porque hicieron las cocheras hacia abajo y las casas hacia abajo. Entonces, pues, la cochera se le hizo pisar. Sí. Y entonces... Este... Sí, aquí no hay manera. Piensas, tú sabes qué, yo lo quiero arriba y aparte la otra es que puedas ver todo. Como por aquí. Aquí, pues, sales en un balcón y alcanzas a ver mucho. Y eso te da muy buena vista. Yo creo que hasta le da plusvalía al tener ese punto de vista. Hacia atrás no se halla. Sí, no, para allá no hay. Sí. Pero lo que es este lado te da un chorro y eso te jala. Entonces aquí... Bueno, y para acá sí. Imagínate... Ajá. Sí, no. Sí. Allá, el roof garden te subes y ves toda la parte de la zona azul. La ves. Y aparte está muy padre. Y estás en alto, lo más alto. Tú, bueno, te quitas eso. La otra, la seguridad. Efectivamente, pues, entras y está... No hay manera de que puedas ingresar. Sí. Y la otra, los estacionamientos. De hacer la casa propia yo cambié porque... No sé cómo le hacen aquí, pero no sé por qué la mayoría de las casas las construyen con la mitad de la cuchera. Y si nada más llueve cinco meses y medio al año, pues no te gusta llegarte. Y, pues, no te puedes ni bajar porque está la lluvia todo lo que da y construyen a la mitad de la cuchera. Entonces, tuvimos que hacer una bola de malabarencias para poder jalar la cochera hasta atrás. Y meter la mamá móvil, este, completa. Este, y aparte que tuvieras... Ya a mí me gustan las herramientas. Entonces, tener mi clóset con espacio de poner todas mis cosas, pues, dentro de eso y que no se vean. Entonces, mi bodega de todas mis herramientas. Pero, fíjate, aquí tienes privacidad. Tienes una zona que tiene aprovechados los espacios. Tanto tu salita comedor está bastante acogedora. Tú tienes dividido esos espacios para tener tu privacidad. Estás en la sala comedor, no te estás viendo dentro de la cocina. Entonces, puedes cocinar. Tienes un pequeño espacio hacia atrás. Pero, aparte, sigues teniendo listo. Estás en mi zona central. Estás en vía de acceso. Tienes tres casetas que te están, entre comillas, protegiendo. La otra, el área verde está super padre. El estacionamiento está fichado. Y, aparte, tienes tres. Tres capones. De edad. Y, como dices, el área de visita. Este... Y, lo que sí es que pueden ser utilizados para... O familias pequeñas. O los que... Ya se... Este... Va siendo... Menos nosotros. Sí. Pero, sales y tienes un lugar agradable. Sales y ves flores. Sales y ves... Y... La idea de la alberca está toda. Oye. No necesariamente tienes que ir al club. O tienes que ir a esto. Este... Pero, tienes aquí la alberca. Sigue siendo un espacio diferente. Donde no está pegado a la casa. No está más para acá. Y, entonces, te da mucha exclusividad. Y, te da un adicional. Extra. La zona, como está divertida. De... Dividida. Tienes la parte de juegos. Y, luego, la parte para estar. Y, ya me voy a pegar allá. Exacto. Otra cosa que me gustó es este piso. Como aquí llueve demasiado. Si lo pone normal, lo hace perder la cuestión de que aquí le tendrías que ver con este cemento. Y, puedes conservar a que todo esto corra el agua hacia abajo. Y, sigues conservándolo verde porque te quiere que pasar todo. Si. Entonces, eso ayuda bastante. Exacto. Como llueve, puedes seguir caminando sin problemas. Sin estancarte. Si. Andalo. Y, lo único que yo diría, que no es que no me guste el agua. Lo que no me gusta es mojarme. Y, más que vas en traje y siempre. Pues, ¿a qué quieres? Que sales del elevador, pero no tienes manera de llegar sin que te empapes. Sí. Ajá. Sí. Sí. Muchas gracias, Jorge. Bueno, ya nos seguimos, pero gracias. Este, Yu. Soy Yuleni Fosado. Tengo 46 años. Soy casada. Realmente soy llamada de casa, pero también le ayudo a muchas cosas a mi esposo. Realmente porque ya mis hijos están grandes. Tengo una chiquita de 13 años. El de 18. Entonces, también nos gusta mucho esto de los medicinales. Aunque mi esposo se dedica a otras cosas. Y, este, me gustó mucho el concepto. Muy original. Realmente innovador, ¿no? Este, los acabados me gustaron. El área de los juegos, ¿no? Yo también me imagino este concepto para, eh, familias, más bien que están empezando más bien recién casados con niños chiquitos. Que se me hace magnífico eso de estar en tu casa, ¿no? Y te asomas y ves a los hijos, ¿no? Como que, sí, tienes controlado de la situación. Porque eso es muy importante, ¿no? Cuando queremos hijos chiquitos. Sí. Eh, lo de la alberca también me pareció, este, súper bien, ¿no? Realmente, este, bonita cosa. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Tú, este, has, eh, construido o has comprado ya? Eh, pues de las dos. Ah, 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 ah. ¿Para renta o para no? No más bien para renta. Para renta. Ah, perfecto. Muchas gracias. Ah, ¿qué quiero decir algo? Sí, sí, sí. Algo que a mí me llamó mucho la pensamiento. Sí, creo que está enfocado mucho a las parejas jóvenes, también a las chiquitas. Pequeño. Pero, por ejemplo, en mi caso, con mis hijos, está perfecto. Para mis hijos, ya, bueno, según acabó la carrera, el otro ya. Ok. Y yo sola, ¿no? En algún momento pensamos cambiarnos de, de la casa que tenemos, a un departamento que está aquí en Lomas. No encontré uno que tuviera tres lugares. Ajá. Mis hijos, cada uno tiene su coche y el mío. No hubo. Oye, más o menos, ¿en qué rango de precio encontraste aquí en Lomas departamento? Ajá. Es que hay desde, no sé, dos millones a diez millones. Ah, hay de todo. Hay de todo. Pero... Salud de Towers, ¿qué están? Ajá, sí. Hay, 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 hay de muchos, muchos precios. Los de High Towers, que están en el precio medio, es fácil. Pero no hay que tenga tres lugares. Sí, sí. No, no, no. O sea, no se pudo por la forma. Porque sí, ¿no? ¿Cómo le hacen para...? Por ejemplo, las torres altas que están aquí, es mucho. Yo no me imagino llegar del súper con diez bolsas y dar doscientas vueltas. Bueno. Hasta tu departamento, ¿no? Sí. Cosa que aquí está, esto está padre. Sí. El carrito, tomas el carrito, subes al departamento. Por favor. Y si te hagan cosas... El tema de la lluvia, eso sí. De que te no me dejes que te caer en el día de hoy. No te pones una empapada. Como un garbe. Sí. Pero también en el caso, por ejemplo, de mis hijos, que se van dentro o bares, restaurantes, que están aquí, cero al colímetro, cero nada. Eso está perfecto. Claro. Y te vas caminando. Sí. Y te vas caminando así. La verdad, esto está padre. Sí. Bueno, ¿y tú? Sí. Tienes como que servicios cerca. Sí, por favor. Sí, eso está muy bien. Sí, bueno. También Chedrago, y no sé. Todo está acá. No gasto todo esto. No gasto todo esto. Sí, nada. Pero no, hay que equiparles. Es un problema, es un problema. Sí. Pero no, perdura, que si no tenemos coches, y si te vas caminando. Sí. Ah, no, está maravilloso. Mercadil, que es una maravilla. Sí. Y ahí ponía así, que no, ya no puedo pedir. Mijo, lo mayor es chef. Hay que ser repite. Entonces, me odiaría si les doy una cocina de este café. Porque, como es chef, entonces, no, no cabe ahí. Pero, eso es un poco. O sea, me encanta. Y sale y camina al Mercadil todo. Y, pues, pues, por ejemplo, los que viven en Lomas, o cerca de Lomas, o que están cerca, al mejor, por su trabajo, etcétera. Eh, ¿cuáles son las ventajas y desventajas de Lomas? El tráfico. Es espantoso que se hace. El tráfico. El tráfico. Es espantoso. Acá dentro o adorno. No, afuera. Es que, luego, las salidas son las calles, tienen los embotellamientos y esto. Pero, este lugar tiene el acceso rápido. No tienes que pasar por las plumas ni nada. Exacto. Sales aquí rápido, deshacen en los caminos. Sí. No, yo no puse mucho el tráfico. O sea, sí, mucha gente que dice... Yo, la verdad, es que no suelo con el tráfico. Pero a las siete de la noche te paras acá afuera de la pliscaide. Sí. Toda la gente que está haciendo ese tráfico. Sí. La pliscaide es un caos. Viene en la fila de... Mañana, mediodía, en la tarde. Es que está mal planeado. O sea, por ejemplo, yo que salgo con los niños. La entrada que hicieron... Ah, yo salgo a las siete. Sí, no. No, no. Pero regreso a las siete. Y sí... Sabes también que acá hay mucha gente que pasa en Ciudad Judicial. Entonces ahí como que ya se libera un poquito. Y yo lo que hago es... Son colas espantosas. Sí. ¿Te hagas el cuello de botella? Sí, no. Un viernes a las siete de la noche aquí es imposible. Sí, yo llego como siete, siete y media, más o menos. Pero... ¿Y las colas para meterte? No. No. Otro día se estampó en... El edificio no ha volado el TOX. Yo no he vivido. Yo sí he venido aquí en la noche. Y todos los que... No, yo tampoco fui de acá. Pero he venido de allá. Ya no, ya no. Porque salimos de la lateral. Y desde que íbamos... Es una locura. Dije, no. Dice, saludos, ¿cómo te requeres? Bueno, ya en todo Puebla hay tráfico, ¿eh? Sí. Pero extra eso en el cuello de botella... El retorno que hicieron está muy bueno. Terrible. El problema es que no midieron... Lo van a ampliar del otro lado a tres carriles. Sí, pero no midieron... Sí. Sí, pero no midieron que ahí... El flujo que hay... Cómo creció aquí en... Sí. Y entonces se va a seguir embotellando si no hacen algo con eso. Ya está planeado. Ahora imagínate, le van a meter la otra salida, la que están haciendo acá. Eso va a ser bueno. Sí, pero... Es el mismo flujo sobre la lateral que es Cayo. Entonces ahora... Vas a tener un accionamiento grandísimo en algo. ¿Cómo? Sí. ¿Y a qué porcentaje estará ahí lo más de ángelo? O sea, realmente le falta muchísimo. No, le falta muchísimo. Sí, le falta muchísimo. Sí. ¿No te falta toda la parte de atrás? Sí. Sí. No sé qué porcentaje esté, pero quizá un 60, 70 por ciento. ¿Para ahí atrás? No, 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 de todo el desarrollo. En todo el desarrollo. A lo mejor como al 60. Como al 60 por ciento. Pues a lo mejor el precio de los servicios, creo. Sí, de acuerdo. Nos cruzaron, pero ya lo tienen vendido. Bueno, por otro lado... Sí. Por otro lado, este lugar es de los primeros, o sea, no te vas a meter hasta el fondo de Lomas. Estás en el centro. Estás en la zona residencial, estás aquí, tienes los accesos y aparte la zona comercial está aquí. Yo llegué a Puebla hace 16 años de Monterrey también y el tráfico. Me locura. O sea, creo que también es un mal general, ¿no? Sí, ya el tráfico. En todos lados. Sí, yo también tengo amigos que siempre me matan en la mañana. No, oye, dile al costo no puedo llegar porque el tráfico, de verdad, estuvo tan paro y todo. Porque, y varios, de que muy seguido no pueden llegar en la mañana, o sea, tienen que levantar muy temprano. O llegan muy temprano, o llegan justo, o llegan muy tarde. O no llegan, o no llegan. Sí, no, no sé, es como, no puedes. ¿De los que viven aquí a lo más? Sí, es verdad que ya tenemos que aprender a vivir con eso. La ciudad no va a dejar de crecer. Sí, la ciudad está creciendo y es un chusos que aprende. Oye, para medir el tiempo de cuánto se hace por el tráfico y todo está. Porque todavía no sabemos, todavía tenemos mentalidad de pueblo, pero la verdad es que ya se nos va a quitar porque si no, no vamos a llegar nunca al trabajo ni a nada. Oye, por mucho que el Waze te marque, no, vas a llegar en 20 minutos. Pero, cuando quiera como quieras. En 35 minutos. No, no pasa, no, no siempre es, no es correcto. Oigan, de ustedes, ¿me pueden ayudar levantando la mano? Tenemos una cámara porque es importante en este tipo de grupos ver algunas reacciones. O de pronto, yo no tengo todas sus respuestas hasta que vemos nuevamente este video. Pero por supuesto que es completamente confidencial. ¿Quién de ustedes ha construido su propia casa? Pueden levantar la mano, por favor. ¿Y quiénes de ustedes han comprado, perdonan, ajá, han comprado una vivienda ya terminada para vivir? De los que han comprado una vivienda ya terminada, ¿prefieren utilizar, me pueden ayudar levantando la mano, ¿quiénes prefieren utilizar un pago de contado? Pues el preferido. ¿El preferido, sí? Pero, ¿y quiénes han utilizado? ¿Tú lo haces con pago de contado? Sí, lo he podido hacer, tengo la oportunidad de poderlo hacer. Y he visto también a las personas que yo construyo, vendo. Compran una casa, la compran a crédito. Entonces el cálculo de lo que normalmente están pagando. Si están pagando tres veces por el costo de la casa, tú se vendes una casa a un millón de pesos. Se la venden por medio de un crédito bancario, terminan pagando tres veces. Entonces digo, bueno, es mejor porque hay gente que, por ejemplo, entonces no tengo que tener donde vivir. ¿Voy a pagar renta? ¿Vas a pagar renta? ¿Estás pagando? ¿Estás pagando? ¿Estás pagando? No, 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 no. No, 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 no. ¿Estás pagando por una propiedad? Si son personas que compran una casa, un millón de un inmueble, que lo van a pagar tres veces por lo menos de su casa, no todos tienen la oportunidad de poder comprar una casa de que ninguna tenga, o quien puede construir, pues te va a dar la propiedad de un millón. ¿Por qué construir en tu caso y no comprar un avión determinado? Yo construía, yo personalmente construía porque haría una casa totalmente a mi gusto y me ahorraría todo lo que el desarrollador está ganando. ¿Y como inversionista actualmente construyes? Por ejemplo, rentar, hoy día tienes un albur también porque rentas y no sabes qué inquilino te puede tocar. Puede pagar, no te puede pagar o te puede cuidar o te puede destruir. Realmente yo siento que es una cosa de comprar una casa para rentarla y vivir de tu renta. Yo lo haría más con un local comercial. Por ejemplo, que lo destruyen, viene otra persona y lo tiene que adecuar siempre a tu electricidad. Siempre se va remodelando prácticamente. ¿Un local comercial? ¿Tú lo harías para...? ¿Y actualmente cómo lo haces? ¿Actualmente haces locales? No, actualmente me dijo la Comisión de Vivienda, viviendas en familiares, de interés medio, estoy vendiendo alrededor. Estoy enfocado en el mercado de los viviendas. Gracias. Yuleni, me gustaría que nos contaras un poquito cómo es tu experiencia comprando casas para rentar. Mira, realmente no tanto es una casa sino más bien local comercial. Exactamente. Ok. ¿Y cómo te ha ido? Pues sí, realmente sí porque, bueno, son a lo mejor, pueden ser contratos de cinco o diez años, entonces no es que realmente se está, este, como cambiando de... ¿De acuerdo con ustedes que se ocupan esto? Exactamente, entonces bueno, en este caso ha sido así. Bueno, tratos de reglan, yo. ¡Qué bueno! Este, ok, muchas gracias. ¿Alguien de ustedes había escuchado hablar sobre Grupo UNE? No ¿Sobre Sikul antes del día de hoy? No, no ¿Habías escuchado? ¿O habías pasado por acá? No, lo que pasa es que cuando me hiciste la invitación Sikul me llegó al paso de un desayuno porque se te va a platicar una propuesta inmobiliaria yo me imaginé que hubo un restaurante y bueno, hay algunas personas a ensayarnos la propuesta a lo mejor con maquetas con videos, no sé no me imaginé llegar y ver pues esto pero súper padre ¿Cómo estás? Muy nuevo, muy nuevo Ay, muchas gracias ¿Alguien de ustedes me puede apoyar comentándome de Sikul sobre este lugar como townhouses si alguna vez habían escuchado o habían visto una casa de este estilo bueno en México en México no sí, pero acá no ¿En México, DF? ¿En México, sí? Sí ¿Y en Montaray? Sí ¿En Montaray? Aquí no Aquí en Puebla no ¿Por qué creen que es esto? Así como ventajas y desventajas del townhouse por ejemplo en una casa de esas es como si cojeras un departamento o un condominio donde tienes todos los servicios ¿No? Tienes alberca o para alberves o para salas o teatro y todo pero cuando compras un departamento aquí estás compramos un departamento y ya Dios no quiera porque acá en el departamento no es bueno porque del pedacito del terreno de que está construido aquí no aquí son como departamentos son como se convivieron en un departamento en una comunidad ama comunidad pero si eres dueño del pedacito del terreno yo te lo diré con mucho gusto aparte tienes tierra o sea no de que mi cuñado se acaba de cambiar de un departamento a una casa de hecho aquí en Lomas 3 no es lo mismo por muy grande que esté el departamento a cada quien le gusta tener como que su pedazo de tierra o sea eso ya es tuyo si no es si estás comprando puro aire o hasta el jardín el jardín es fácil lo compartes con todos aquí también comparto con el jardín pero es diferente el concepto hay suficiente aún así por la dimensión tienes suficiente el tamaño del departamento básicamente todo está en un pedazo y aquí no tus niveles y tus espacios no necesariamente tienen una división pero tienes delimitados los espacios es suficiente eso es lo que yo lo veo como lo difícil si estás comprando lo mismo que en un departamento pero eres dueño de su pedazo de tierra exacto y la comunidad es más reducida no es lo mismo que en un edificio que a lo mejor hay tres por piso y si son cinco pisos piensa cuántas personas y ponerse de acuerdo eso es complicado y si tiembla también que miedo cuando compran a crédito alguien pueden ayudarme a levantar la mano quienes han comprado a crédito su vivienda actual o como inversionistas cuando compran a crédito privilegian una mensualidad baja o un menor un menor tiempo de duración de su crédito la mensualidad la mensualidad baja la tasa de interés la tasa de interés ok ok este también lo han hecho para hacer una inversión comprar de contado alguna vivienda para como inversión yo construí la de mi mamá pero no fue no fue para negocio hecha no fue para negocio ok pero si tiene muchísima razón yo soy arquitecto porque yo soy mejor construye de contado porque los crémicos no es ok ok y hablando de Cicul ¿a quién verían ustedes viviendo aquí? bueno obviamente a mí me encanta porque tengo niñas chiquitas pero también el país está envejeciendo o sea yo veo por ejemplo mis suegros tienen una casa gigante pero ahora ya les queda grande dicen pues es que ahora ¿qué hago con todo esto? ¿qué hago con todo esto? y entonces o sea yo creo que ellos están en algún momento viendo vender la casa y moverse algo más pequeño no les gustan los depas pues una cosa sí está súper bien tienen el elevador ya me fijo en esas cosas porque tengo familias mayores los escalones están perfectos tienen una distancia adecuada porque con la edad hace que se va haciendo difícil ¿no? entonces yo me imagino claro familias como la mía con niños de entre 0 12 y 14 años y tal vez personas mayores o sea los abuelos que quieren recibir a los niños váyanse para arriba hagan su relajo yo estoy aquí en mi cuarto a la mitad en la casa tienen el jardín sí o hasta estudiantes podrían ser ¿no? no sé si a lo mejor aquí lo permitan pero bueno yo que a lo mejor sí llegué a Puebla y se vieron mis hermanas y a lo mejor dije ay bueno esto me hubiera encantado porque está seguro ¿no? no es a lo mejor un departamento y se me hace padre por ejemplo si tu hijo estuviera en Puebla y tú no estuvieras sí exactamente me gustaría esta cosa me gustaría así para para personas mayores en mi área como una casa pues tiene las cámaras a la mitad otras a las personas mayores y eso es un poco a mi manera de ver pero si ya se tiró un detalle hay gente joven recién casados estudiantes por las escaleras pero la escalera tiene una altura una dimensión que es pequeña entonces la misma persona grande claro la persona malostrada hubiera ayudado un poquito más pero tiene muy poco tiene espacio suficiente entonces la misma persona en dado momento claro no es lo más conveniente estoy de acuerdo contigo pero personas de media de edad entre 60 70 todavía pueden estar muy bien se pueden ayudar a subir y la otra si estoy de acuerdo contigo que va más hacia gente joven pero si ellos mismos van a jalar a sus nietos pues vas a tener amigurados pero tienen con quien jugar y aparte tienes la zona gente joven como matrimoniales pero matrimoniales ok este si alguien más tiene ibas a decir algo familias recién casados y familias pequeñas no o sea de dos hijos máximo yo yo lo pensaba y deseaba no me voy a deshacer de mi casa porque cuando tenga nietos y mis hijos me dijeron conmigo o sea si tienes uno te fue bien ya también no quiero tener muchos hijos y yo me veía como blanca nieve con siete nietos y me mandaron al diablo entonces también olvídalo mamá y yo bro con tuya la casa si tengo uno pues que me lo traigan voy a tener dos aunque se quita por favor ¿Alguna? Fíjate que ahorita que comentaban de las escaleras finalmente la casa termina viéndose relativamente amplia por tener tres niveles las tres recámaras que tiene pero sin embargo yo para personas mayores definitivamente la descartaría ¿no? pero también tiene un tema para niños chicos y sobre todo niños que por ejemplo empiezan a caminar por ejemplo cuando hablaban del tema de la distancia y la cercanía digo si piensas entre la recámara principal y la distancia que hay con la recámara de los niños es una inmensidad por ejemplo al día de hoy nuestros hijos se siguen pasando la cama ¿no? por todo el chiquito uno de cinco años pero pasan como son ámbulos o sea yo no lo veo por ejemplo bajando las escaleras o subiendo dependiendo como esté la circunstancia a medianoche dormido y bueno y ya es un niño de cinco años o sea cuando lo tienes uno de dos de tres entre que caminen y más o menos como que hasta también es un tema ahí ¿te daría a lo mejor un poco de miedo tenerlo en la madrugada? no, está lejísimo o sea y para un niño está muy bien para un niño chico o sea que tenga dos años ya duerme en su cuarto está realmente del otro lado está realmente del otro lado en Miloyes si no es lo mismo que cruza la salita de tele y que ya esté en su cuarto o sea tiene ventajas grandes ventajas y desventajas ¿cuáles serían las desventajas para ti? pues la desventaja te digo es el tema así de las escaleras definitivamente y que estén en un piso diferente y el riesgo que existe justamente con las escaleras finalmente con niños chicos a mí se me hace padrísimo incluso la escalera que está volada volada al inicio que no tiene ni barandal ni nada para nuestros hijos ya bien para chicos tendría que tener cristal cristal ¿no? sin ponerlo en barandal digo cristal que se ve muy bonito no le quita amplitud en fin este me decían sobre el cuarto de servicio algo yo yo sobre el cuarto de servicio una mamá que empieza a lo mejor todavía no necesita una ayuda de tiempo completo y puede tener una persona que empiece pero el espacio siento que no cabe ni una cama como para una persona que te ayude si tienes dos hijos ya necesitas que alguien se quede dormir en tu casa para ayudarte y si se me hace así como que pobre mujer o sea no cabe como el catre y luego donde le pones la serie se me hace como una despensa es como superman es que es más como para una despensa exacto es más como para una bodega y para mi el cuarto de servicio si es indispensable difícil y que esté tu persona que te ayude tus personas que te ayuden cómoda por ejemplo yo tengo cuatro servicios que tengo litera pero aquí una litera a mí me descarriza o sea como metes una mujer abajo y otra arriba pues tienen su mueblecito y su telecita y si es humano así como dentro de la cama así que si es preparado ¿no? no y sabes que también eso es muy pequeñito y luego donde pones tampoco tiene mucho espacio para bodega para bodega en los que es el cuarto de los de lavado ponen una cocina muy bonita te la ponen con cajones de cierre automáticos con cuerditas muy novedosas que ven en la cubierta de granitos y te ponen al lado el lavadero y lo que decías de la alberca también la alberca está súper linda ahorita en este clima calientito está padrísimo pero no es una alberca de nado en la que puedas hacer ejercicio y tampoco es en invierno olvídalo porque si está abierta está muy techada que eso está padrísimo porque al final está airoso normalmente el pueblo es muy airoso entonces si pueden nadar los niños pero si es una alberca como para recreativa no para hacer ejercicio no para aprender a nadar no para para aprender a flotar está bien pero ya después pero si eres adulto mayor la alberca está perfecta pero es para remojarte no para para humedecer dentro del agua no digo yo esto solo a mis papás eso les queda bien porque se ponen el ejercicio no pero además son muchas familias para el tamaño de la alberca o sea que ahora es que cada calentón y 10 niños ahí me quedó ya o sea se acabó ya no es mucho se me atacó un inflado si no 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 al lado de las amenidades les voy a compartir un cuestionario chiquito ok este y este cuestionario es para saber cuáles son sus prioridades de acuerdo a las amenidades si hoy vivieran en Zipul me gustaría que me ayudaran a levantar la mano quien si se ve viviendo en Zipul oye Ana pero antes de eso sí claro algo que me pareció creo es también muy importante justo cuando me tocó con el compañero estar allá él puso puso una pregunta sobre vamos la visión que está hacia atrás porque hay un terreno que está así como abierto ah la de allá sí este y él le preguntó acerca de que si iban a construir ahí a determinado punto si construyen algo alto ya no tienes vista entonces tienes dos tienes una recámara que da hacia allá y tienes también la parte del balconcito que también tiene vista hacia allá entonces si construyen algo ahí se pierde es un terreno que vale mucho y quien sea el dueño de ese terreno no va a perderlo va a luchar por todo y el día que lo rescate pues lo va a vender ese terreno todavía vale más y el proyecto ambicioso que le hagan acá en una esquina mero en frente a la zona no va a ser una casita va a ser un edificio si se ponen un edificio no es un problema que viene te va a tomar que no vayan a poner un edificio porque si no se va a hacer y estás de acuerdo que también cuando al asesor le preguntaste de eso la verdad es que no tenía un algo sustentable o sea lo que empezó a decir no era convincente entonces imagínate en un cierre de venta eso puede ser un gran problema yo creo que si si van a poner un asesor pónganle ahí una historia super creíble porque si nada olvídate también bueno este yo pensamos como estudiante de que yo ahorita vivo en una casa muy parecida a esta pero porque mis papás tienen tres hijos yo creo que ellos no saben que los tres llevan a estudiar pero bueno está pasando pero una familia que no se tenga un hijo o tenga dos hijos yo creo que no sea así sino que pueda que sea una casa grande para ellos o sea yo pienso que es más para para comer como room o alguien con quien vivir también hay muchos fraccionamientos como que le compraran compraran la casa perdón nada más como que le compraran la casa y luego esa misma familia le rentara a otros dos sí, sí también este hay muchos fraccionamientos que como nos dicen no rentamos estudiantes no nada de estudiantes yo yo y mis hermanos somos muy tranquilos en ese sentido porque sabemos que vivimos con toda familia así todos mayores y así pero sí tengo otros también no puedo generalizar porque sí tengo otros amigos que su casa es como sí es el antro o sea sí 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 literal desde que el viernes vamos a casa de tal porque es garantía que se va a poner muy padre pero si yo fuera el que viviera junto sería sería una locura o sea si vivieras como familia junto a un estudiante o si fuera estudiante con estudiante no familia la familia junto y una un estudiante de ese tipo sí de ese tipo de que yo yo con los amigos de verdad que estoy tranquilo porque lo que más queremos es de acabar la universidad entonces nos dedicamos a estudiar pero si hay unos que es como mucho mucho reventante gracias sí eso es muy importante también saberlo este ahorita que terminen lo de las venidades les voy a hacer una última pregunta si me regalan otros 5 minutitos más y ya vamos a terminar ¿sí? muchas gracias es tan delicioso oye fíjate que algo algo que tiene increíble y lo comentamos digo por ejemplo para nosotros con 3 hijos o sea se vuelve complicado y 3 hombres ¿no? pues no lo vas a mandar a uno a una recámara y otro a otros dos a la otra algo que veíamos que al menos en la casa modelo que entramos en el tercer piso si dejas un solo baño y eso lo haces una sola recámara queda una recámara ya sea principal lo de niños queda de un tamaño bueno que en ningún lado encuentres eso está padre eso es una muy buena idea si lo he preguntado como que si fuera opción por así decirlo para quien quien va a comprar y que se la pueden hacer así hace una diferencia enorme ok muchas gracias una me pueden ayudar para levantar la mano quien se ve viviendo en Sicul a un corto plazo que a mi me gustaría pero a lo mejor ya a lo mejor que ya mis hijos a lo mejor no estén bueno a lo mejor acá a lo mejor sí me gustaría gracias Emilio por qué te ves viviendo en Sicul yo me acabo de casar el año pasado entonces todavía no tenemos hijos entonces pues para un matrimonio muchos hijos sí se prestan yo creo ya este si hay que a lo mejor luego ponerle los barandales a la escalera ¿no? un vidrio todo este tipo ya pensando más en los hijos ¿no? claro sí más seguridad sí el lugar es excelente ¿no? y como decíamos platicábamos ayer ¿no? que en un edificio compras un departamento pero tiene un temblor como los de septiembre y ya ya no vale nada el departamento ¿no? y aquí se acuarta y pues lo arreglas porque es una construcción de tres pisos o sea es diferente claro muchas gracias Emilio eh ¿alguien más? yo ¿qué le haría? este te verías viviendo aquí sí sí ¿sí? sí ¿por qué? me encanta o sea me encanta eso de que está aquí en el jardín o sea esto ella está feliz no me encanta bueno no incluso para mí o sea puedo salir estoy en la puerta de la casa tengo un jardín que no le tengo que dar mantenimiento o sea que es alguien más el que se encarga de hacerlo que se vea bonito porque miren mi casa nos pusimos un jardín padrísimo la verdad es que pues le metí una lana y es un relajo o sea entonces que alguien pueda llevar con todas las áreas verdes me encanta me encanta que tienen allá al fondo tienen como este huerto que tienen árboles de no sé qué cosas de frutas no sé qué eso me encanta como que se promueve esta onda de vida orgánica y esto me da mucha curiosidad qué pasaría cuando pongan más casas y cómo va a estar toda la gente acá porque o sea así como estamos la carga de de personas en el área parece buena pero si se va el nombre de gente pues no sé cómo será en nuestra organización pero bueno supongo que se aclare sería como tu gran duda esa sería mi duda pero escaleras para tus hijas te daría creo que tienes razón lo que dices que se paran y se van a la cama pero bueno quiero creer que eso es algo que pasa un par de años y se acaba sí sí, ¿no? bueno, eso es lo que me digo sí, porque es que el problema es que quiero arreglar el mío tiene 22 y eso sigue pasando y para los 22 ya los pierdan muchas gracias voy a pedirle a Mariana que nos apoye por favor va a dar a Alejandro son peligrosos pero por si llegan medio claro que siguieron el medio se llegan medio peor oigan ¿alguien de ustedes preguntaría el precio? si bueno, ahí en Alejandro les va a platicar nada más el precio y atrás de esa misma hoja que tienen si me ayudan a poner cuáles son sus comentarios sobre el precio y esa sería nuestra casi cierre todavía después de los comentarios les voy a hacer la última pregunta ¿qué les pareció? ¿qué les pareció? ¿qué les pareció? ¿qué les pareció? bueno, nosotros somos grupo 1 y como constructora llevamos más de 17 años en el mercado más de 57 proyectos ya hechos entregados prácticamente entonces esta es la hoja que les estamos dando para que ustedes lo llenen y nuestros precios empiezan en los 4 millones y medio para las casas hasta los poquito menos de los 5 millones entonces alguna casa por ejemplo en especial por ejemplo la casa 6 que tenemos acá la demuestra está en aproximadamente 4 millones 600 ¿cuántos metros cuadrados? habitables son 186 metros cuadrados para la casa que ahorita visitamos alrededor tenemos un promedio de 193 metros cuadrados de áreas habitables de metros de construcción ¿alguna duda? ¿por qué dos puestos? lo que pasa es que depende de las casas por ejemplo las casas que tenemos en este lado son un poquito más grandes todo depende de los metros de construcción por ejemplo ahorita la casa en la que estuvieron son 186 metros cuadrados en extinción pero por ejemplo la 12 tiene 195 metros cuadrados esa está está en 5 millones 186 ahora sobre el precio yo te preguntaría por ejemplo veo que hay una segunda etapa sí en la parte ahí ¿qué esquemas manejan? aquí para esquemas tenemos un enganche ¿sabes del enganche? todavía no está definido para la segunda etapa todavía no tenemos definida ni la fecha de construcción ni un esquema de pago realmente ahorita estamos vendiendo las casas que ya están para entrega inmediata ahorita digo por todo lo que está haciendo Ana con nosotros tenemos el 7% de descuento pues en las casas sobre el precio y bueno otros esquemas de inversión como la casa 6 si alguien estuviera más interesado pues mucho gusto los apoyamos vimos algunos comentarios bueno escuchamos algunos comentarios dentro de su plática como algunas inquietudes sobre el proyecto por ejemplo de la alberca es pequeña tiene un carril de nado que hace como corriente entonces por ejemplo si ustedes nadan hace corriente en el que no avanzan entonces sigue nadando sin llegar a la pared entonces sirve como ejercicio sirve por ejemplo a los niños les encanta eso entonces es como más para jugar en el tema de la lluvia sabemos que es que obviamente se está lloviendo sales del elevador te vas a mojar no quisimos como cambiar el concepto del proyecto todo abierto y a lo mejor poner techo o sea entonces mandamos hacer unas sombrillas especiales que son muy grandes y esas están en todos los elevadores entonces realmente ustedes del coche entran directo al estacionamiento ahí no se van a mojar suben el elevador y en los cuatro elevadores tenemos como unas macetitas con los paraguas esos son de uso común cada quien los usa los pueden dejar afuera de su casa la administración se encarga de irlos acomodando o digo ustedes cuando dejen de llover pues se regresan lo mismo es el tema con por ejemplo el super abajo están los carritos del super suben su super y ya no hay mayor tema con eso la construcción por ejemplo de aquí aquí no se construye nada porque tienen un tema con los edificios ¿no? ah del terreno la verdad es que digo no es terreno de nosotros no sabemos si vayan a construir algo en el terreno de junto la verdad es que nosotros decidimos hacer este proyecto digo grupo une tal vez ya después lo van a empezar a escuchar más por día se los dijimos normalmente hacemos más como edificios este proyecto fue especial y fue muy cuidado y diseñado exactamente bajo los estricto régimen que el grupo proyecta que está aquí en Sonata pues nos puso ¿no? o sea nos decía un número específico de vivienda un número específico de altura de altura entonces si hay edificios alrededor pero no aquí juntos o sea nosotros si hubiéramos querido hacer departamentos si a reserva de que verifique el dato eran como tres pisos entonces teníamos que acomodar o un número específico de viviendas que en este caso pues nosotros decidimos si me dan 42 viviendas pues en lugar de hacer departamentitos chiquitos pues mejor hago un departamento casa que es Solaston Houses y realmente poder dar todo esto que son 6 mil metros cuadrados de jardín que realmente pues en otro clúster pues no sales de tu casa y no tienes un parque enfrente de tu casa platicamos con los niños me encanta ver a la niña en el arenero y que tú puedas estar desayunando acá sin tener que preocuparte tú sabes que no se va a salir que nadie va a entrar tiene circuito cerrado de vigilancia obviamente una persona en cuanto a la casa si los estaban esperando normalmente hasta nosotros que vendimos que ya nos conocen de Grupo UNE o de Inmobiliaria Linden que somos los que venimos siempre hasta nuestra IFA nos piden tenemos que dejar inocercer de hecho yo te vi cuando entraste te abrió porque sabía que tenías el celular en eso nosotros si tenemos muchísimo cuidado porque es es una zona segura pero nosotros no solo les estamos vendiendo una townhouse digo ustedes o al mercado es seguridad también o sea pueden estar seguros que los niños salen y ustedes desde su balcón pueden ver que están en el arenero y que no se van a ir a ninguna otra parte más o que no va a entrar tampoco nadie o sea eso es parte de lo que no es solo comprar una townhouse es comprar un concepto que si es diferente a Puebla estamos tratando como de vender más eso un concepto completo una comunidad realmente es un es un proyecto pequeño ahora son 21 casas en total van a ser 42 no es no es muchísimo es un es un proyecto bastante exclusivo que lo que intentamos es que ustedes se sientan cómodos en todas las áreas ahorita están vendidas más o menos son como ocho veces y es es tranquilo o sea por más que estén habitadas las casas eso sigue tranquilo la verdad es que muchas veces tenemos un montón de áreas comunes gimnasios alberca y así entre todos no se usa por experiencia que tenemos en más de 54 proyectos entregados y cuando se usan están disponibles porque a lo mejor yo les decía esta área por ejemplo van a ser fogateros no sé si alguien ha ido a Puebla está padrísimo es divino aquí tienen todo al aire libre en la noche van a tener luces todo no les tocó aquí verlo en la noche nosotros tenemos como decoración de luz exterior está súper bonito aquí van a ser fogateros ahí van a ser salitas seguimos terminando las áreas comunes pero es un proyecto que bueno a mí me encanta me encanta a veces nos encanta y espero que a ustedes les haya gustado y si tienen alguna duda en específico por ejemplo de cómo funciona algo con mucho gusto ahorita les podamos responder bien estacionamiento para visitas y cuánto es el costo mensual del mantenimiento mira el mantenimiento realmente es muy bajo está en 2000 para todas las áreas que son es bajísimo a comparación de cualquier proyecto en el estacionamiento seguramente el de visita seguramente es donde se quitaron ustedes y ahí son 12 son 12 cajones de estacionamiento les platicaba que por ejemplo si ustedes tienen un evento y pues el evento es de ustedes y son más de 12 personas caben 12 acomodados pero pueden ponerse atrás y obviamente entre ustedes se van a estorbar si necesita salir alguien pues lo avisará y aparte ustedes por cada townhouse tienen 3 cajones estacionamiento que es bien difícil encontrar en el estacionamiento por ejemplo en casa lo más común son 2 y en departamento es más común 1 que 2 nosotros encontremos 2 pero la verdad es bien común que sea 1 encontrar ya proyectos con 3 realmente no sé si todos bajaran el estacionamiento es enorme es todo es todo es todo es todo es todo pero abajo eso obviamente nos dio a nosotros la oportunidad de hacer pues 3 por cada uno y aparte bueno si tuviera un evento más grande podríamos hablar con la administración lo que es tomar por el momento lugares que no estuvieran ocupados si todo eso es cuestión ya de administración gracias Mariana muchas gracias gracias cualquier cosa que estamos si me pueden ayudar a escribir sus comentarios sobre el precio atrás de su hoja por favor ahorita está bien el hojita del precio si es aproximadamente 4 minutos lo vamos a ver el lunes no lo veo el martes de hecho no lo veo atrás nada más para ponernos los precios Emilio y Dani ok yo le digo eres algo de Juan Pablo Gutiérrez si es mi primo ¿a poco? si es mi primo hermano el árbol es mi primo es divertido 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 seכ es divertido Si este fuese un concepto para jóvenes estudiantes por años en la ciudad de Puebla, si toda la comunidad fuera de jóvenes, obviamente vivienda de lujo, como me decía hace un rato Juan, sería o para renta con roomings o para proyectos de inversionistas y luego rentarlos. O sea, si esto fuera solo para estudiantes, ¿cómo lo verían? Uy, no. Muy caro para estudiantes. Terrible. Carísimo para estudiantes. Pura fiesta. Y sería un problema porque imagínate una fiesta aquí en la noche, no se me olvida. Considerando tener un salón de sus múltiples, por supuesto. Yo no vería la pregunta. Un reglamento. Porque pues realmente existen, ¿cómo se llama? Edificios de estudiantes, ¿no? Que también tiene sus áreas múltiples y claro, que tiene que haber reglas, ¿no? Entonces, yo me imagino y digo, ay, bueno, estaría padrísimo. A lo mejor, bueno, no para cualquier, para todo mundo, pero se me hace un buen, obviamente. Sí, es como de lujo. Si fuera solo, únicamente estudiantes, siempre que entre ellos, digamos que ahora sí que se tolera, ¿no? Pero pensando entre mezcla de estudiantes y de amigos pequeñas. No, mezcla no. No, mezcla no. Tendría que ser un solo concepto. Mi hijo, porque no se tiene muchos amigos que no tienen, pero tú eres aquí, lo que sí que eres. O sea, ¿de familia? No, a lo que me refiero es que mi hijo no me hubiera hecho venir aquí. No, no, es que sí, creo que, o sea, ustedes vienen como de Veracruz, es como que diferentes. Este con que haya unos, que echan relajo, ya se amólo todo. Sí, yo cuando fui estudiante, la verdad es que tenía, por ejemplo, los amigos más del sur, Tabasco, Chiapas, súper, súper fiesteros. No, bueno, o sea, ¿qué te puedo decir? Porque yo era un fiesto, y era muy intenso, o sea, muy, muy intenso. Entonces, no todo mundo es como tu familia, ni como ustedes son, que yo soy. Sí. No, mis hijos no tenemos casa por su vida, ni atrás, ni a los lados, y así ya querían conseguir un funcionamiento, ¿no? Sí, porque si es que ya están difíciles en casa. Aparte, por el precio, como estudiante, consigues una casa con... Sí, para que puedas hacer tu relajo, o sea, y que nadie te moleste, o sea, que no me tengan que poner reglamento. Sí, sí. En sí, en sí como estudiante, lo que a mí más me importa, que es, creo que lo que más gasto, es, aparte de la comida, la gasolina. O sea, yo en la náhuatl me puedo, me hago cinco minutos en coche y es... Claro, la cercanía a donde vas. Es súper, súper fácil. De aquí me haré diez minutos a la náhuatl, pero, pero sí es lo que a mí más como que me importa. Pero, y sí, yo no podría, hasta yo que soy estudiante, no podría vivir con alguien junto que no me deje dormir, porque, bueno, yo estoy derecho y es un poquito demandante la carrera. Y si hay veces que dices, no, pues, ¿sabes qué? Voy a descansar, o sea, y una persona mayor, una familia que tenga hijos chiquitos o algo así, yo creo que sí la sugería un poquito. Y como, como para familias, con hijos, este, a lo mejor, a partir de qué años dirían ustedes que todavía pueden volver al tema de las escaleras, o las desventajas. ¿Cinco a dieciocho, no? Yo creo que, desde recién casados, por ejemplo, una vecina... Ay, ni cuenta te lo has de eso. Sí, no, ni te quita. Cuando eres recién casado, ni te fijas en eso, no sabes. Los espacios están preciosos, los espacios están muy acogedores, la decoración... Todavía estás moqueado, ¿no? No, sí, la verdad es que no te fijas en eso. Y lo que ves es el espacio, todo esto bonito está súper atractivo. Yo creo que para recibir casados, las familias que están empezando, esto es perfecto. Con un bebé, increíble. Un bebé, todavía tener dos hijos de menos de 10 años, yo creo que es perfecto. Aunque tuvieran las escaleras de adaptación. Sí, por supuesto, sí, porque te adaptas, los niños se adaptan también. O sea, digo, sí es una realidad que se despertan en madrugada y medio dormidos, pero a todos se adaptan. Yo cuando de chica vivía y había escaleras, te adaptas a todos. Pero, obviamente, nosotros siempre hemos vivido ahorita en un espacio donde no tienen que subir ni bajar escaleras, y pues claro, salen de la recámara, que nunca no me salen, ya llegaron. Pero a todo te adaptas. Yo creo que a menores de 10 años es perfecto. Mayores de 10 años ya siento que tienes que salir ya mucho a buscar la natación, a buscar que se diviertan, a buscar que tomen a lo mejor el golf, el tenis, otras actividades, porque aquí ya no va a ser suficiente para ellos. Pero antes de los 10 yo creo que es perfecto. O sea, tú tienes la referencia de que vives en una casa grande y te imaginas moverte a un lugar así. Yo no vivo en una casa grande. Toda mi vida vivía en casa y soñaba vivir en un departamento. Cuando me casé yo decía, en un departamento, porque toda la vida vivía en casa. Y ahora vivimos en un departamento. Y no sabes qué feliz estoy en un departamento. Y en México tenemos también nuestro departamento. Y a mí me gusta, o sea, lo gozo muchísimo. Por eso este concepto me parece mejor que un departamento. Porque al final tienes la privacidad de tu casa y aparte tienes estas amenidades que tienes en un departamento. Pero definitivamente yo ahorita veo que para mis hijos no es suficiente ya ni ese espacio. Ellos ya quieren salir. Digo, ni están en la casa. Ni están en la casa porque van al golf, al food, a diferentes clases de todo. Lo único que usan de la casa es la alberca para notaciones. Es lo único. Pero digamos que... Y ya necesitas espacios más grandes porque ya las edades te empiezan a demandar diferentes cosas. El grande, por ejemplo, ya empieza a hacer mis hijos powerpoint y no sé qué. Termina ya más tarde la tarea. Entonces necesitan ya como que sus espacios como más de más privacidad. Los chiquitos, los ocho o nueve ya cayeron rendidos. Entonces siento que ya espacio así como tan reducido ya no es tan funcional. Es que en lugar de esto es como que te genera un hábito diferente, ¿no? El departamento está más tranquilo, por ejemplo, que esto. Sí. O sea, ya no te pones... Ya no estás pensando en voy a trabajar en mi cuarto. Me salgo aquí, me llega el wifi y se lo digo que... ¿Qué te pasa? Yo, feliz. O sea, yo aquí sí me vería feliz, pero no con mis hijos. Mis hijos ya... Y aparte que tengo tres hombres, tú que tienes dos, son muy físicos. O sea, yo me los imagino aquí corriendo. Sí, no, no, no. Interrumpiendo de cuenta. Entre las plantas. Entre las plantas en las escondidillas. O sea, no. Ay, yo también me la imagino, así que cierro la puerta y... No, 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 porque corren, no se ha quedado, corren, estarían haciendo un lugar terrible, que no son tus plantas. Y me daría pena con todo el mundo, con la pelota por todos lados, jugando fútbol. No, no. O sea, yo no me imagino aquí ya con más intensidad. Chiquitos, por ejemplo, me imagino el de cinco, feliz, con tu nena, y aventándose a la pelota muy light, padrísimo. Pero ya me hacían un viaje que yo no siento que... Sí, le dan un balonazo a la pelota. Sí, y te digo que el problema, y sabes cuál es el problema, que no son tus plantas, o sea, son las de todos, no es como en una casa, ¿no? Y ya se metieron entre las plantas y ya el balonazo, y entonces el problema con los demás. Exacto. No, exacto. No, es que hoy... ¿Qué son los tipos de juegos que pusiste son para, no sé, ocho años? Sí, más chicos, siete, ocho años. Sí, no, ya los mismos. Después la bicicleta, pero también para juegos más balones, fútbol, o sea, es imposible, bueno, a menos que tengas mucha ganada, pero es imposible que te compres un lugar que puede satisfacer a los adolescentes. Claro, ya por ejemplo, en ese caso, yo me imagino... Sí, tienen los... los condominios tienen eso, o sea, el Junior's Club, tienen el gimnasio, o sea... Pero igual los chavos se van, o sea, ya no quieren estar en la misma casa, o sea, simplemente se van a casa de un amigo o algo, ¿no? Sí. O sea, yo me imagino que aunque aquí hubiera cancha de fútbol, o sea, los niños de esa edad es que te vas, o sea, porque estás al ojo de los papás, o sea, digo... Bueno, yo fui adolescente, aunque no lo crean, yo me acuerdo que, no, pues teníamos ahí el jardín grande y todo, y yo decía, no, no, está mis papás, yo ya me voy. No, haz la fiesta acá, no, 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 no. No, ya no voy. No, ya otro. Sí, sí, sí. Oigan, muchas gracias por todo, de verdad, toda la información que nos dieron es muy importante, y bueno, gracias sobre todo por su tiempo. Gracias, gracias. Gracias. Y de verdad que... Esperamos que fue, que haya sido placentero como para el... Gracias.